Ahora vamos a comparar la prueba de deprivación de agua en pacientes que tienen hipernatremia por causas renales, que va a ser por diabetes insípida, nefrogénica versus central, y versus cuando tenemos hipernatremia por causas renales, pero no diabetes insípida, que va a ser pacientes que tienen uso de diuréticos, como es forosemida, manitol, o pacientes con la cetoacidosis diabética, o pacientes con la coma hiperosmolar no cetoacídica. Entonces básicamente es comparar las causas de hipernatremia por causas renales, que es diabetes insípida, los dos tipos, versus las otras causas renales. Y lo que vamos a comparar es la prueba de deprivación de agua. Entonces, ¿por qué el paciente está tirando agua en estos casos? Si es por ejemplo por diuréticos, pues aquí es que el paciente no está reabsorbiendo agua, en el caso de los diuréticos. En el caso de la coma hiperosmolar o en las situaciones diabéticas, es porque el paciente está filtrando la glucosa, el paciente filtra la glucosa, y entonces la glucosa es un osmol, entonces está jalando agua a la nefrona. Entonces es lo mismo, el paciente no está reabsorbiendo agua. Aquí, en la diabetes insípida central, el paciente no está reabsorbiendo agua, no reabsorbe agua, y la razón por la cual no reabsorbe agua, o sea, por la cual está tirando agua, es porque el paciente no tiene hormona antiurética, no tiene hormona antiurética. Ya sea porque el hipotálamo no la está produciendo, o porque la pituitaria posterior no la está almacenando, o sea, daño al hipotálamo o daño a la pituitaria posterior. Y si es diabetes insípida nefrogénica, es porque el paciente no está reabsorbiendo agua, y no la está reabsorbiendo porque, a pesar de que sí tiene la hormona antiurética, no responde a la hormona antiurética. Entonces, en esta no la tiene, y en esta sí la tiene, pero no responde a la hormona antiurética. Luego, ¿puede reabsorber agua el paciente? Aquí el paciente sí puede reabsorber agua, sí puede reabsorber agua, o sea, sí tiene hormona antiurética. Solo que aquí por alguna razón, pues estamos tirando agua, que es porque le dimos diuréticos al paciente, o porque el paciente está filtrando mucha glucosa. Pero de que puede reabsorber agua, sí, sí puede reabsorber agua, sí tiene hormona antiurética. Pero ahorita hay otros factores que le están ganando a la hormona antiurética. En la diabetes incipia central, el paciente no puede reabsorber agua. No puede reabsorber agua. ¿Por qué? Porque no tiene hormona antiurética. En la diabetes incipia nefrogénica, el paciente no puede reabsorber agua. ¿Por qué? Porque no responde a la hormona antiurética. Prueba de deprimación de agua. Si a estos pacientes les quitáramos el agua, o sea, no es una cosa que vayamos a hacer, y menos en esos casos de coma hiperosmole o en la situación de si es diabética. Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, está tomando diuréticos y le hacemos la prueba de deprimación de agua, el paciente va a reabsorber agua. O sea, la prueba le va a salir negativa. O sea, sí va a tener cambios esperados. Va a aumentar la osmolaridad de la orina, va a disminuir la osmolaridad del plasma. Por ejemplo, porque el paciente sí puede, o sea, sí tiene la capacidad de reabsorber agua. Sí tiene hormona antiurética y sí responde a ella. En la diabetes incipia central, en la prueba de deprimación, el paciente no va a reabsorber agua. O sea, la prueba le va a salir positiva. Y no la reabsorbe porque no tiene hormona antiurética. En la diabetes incipia nefrogénica, el paciente no puede reabsorber agua. O sea, la prueba le va a salir positiva porque no responde a la hormona antiurética. Entonces, el siguiente paso es damos desmopresina. Entonces, no es nada más quitarles o restringirles el agua. Si no, les damos desmopresina, que es básicamente hormona antiurética. Estos pacientes, pues, van a reabsorber más agua. Solo que igual en esta cámara no se notan mucho los cambios en la osmolaridad de la orina, por ejemplo. Pues porque este paciente sí tiene buena respuesta a la hormona antiurética, sí produce hormona antiurética. Y no especialmente vamos a tener cambios, pero sí, sí se va a ver un cambio. Si vamos a tener mayor osmolaridad de la orina cuando al paciente le damos la desmopresina. Cuando tiene la diabetes incipia central y le damos la hormona antiurética, entonces ahora sí el paciente reabsorbe agua. Y vamos a ver los cambios, vamos a ver un aumento en la osmolaridad de la orina. En la diabetes incipia nefrogénica el paciente sigue sin reabsorber agua, no reabsorbe agua, porque sí tiene hormona antiurética. Y si le damos más, pues no pasa nada. O sea, el paciente no responde. El paciente no responde. La cosa es que no está respondiendo, ¿no? Que no tenga la hormona antiurética. ¿Y cómo va a estar la hormona antiurética? En este paciente la hormona antiurética está aumentada. Por muchas razones. Porque está perdiendo líquido principalmente y si lo deprimamos de agua, pues va a aumentar más la hormona antiurética. En este paciente que tiene diabetes incipia central, está disminuida la hormona antiurética. Está disminuida la hormona antiurética. Porque no la está produciendo. Y en este paciente que tiene diabetes incipia nefrogénica está aumentada. Porque si la produce, es lo que no responde a ella. Y entonces la compensación es si no responde, está produciendo mucho, 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 mucho más. Y entonces, pacientes que vienen con hipernatremia por causas renales, son por diabetes incipia nefrogénica o central o por otras causas, básicamente los diuréticos. Entonces, en estos pacientes, si les hacemos la prueba de deprimación de agua, estos pacientes la tienen negativa. En la diabetes incipia les va a salir positiva. Les va a salir positiva. Y si luego les damos desmopresina, ahora este paciente, el de diabetes incipia central, sí va a poder absorber agua. Y el de diabetes incipia nefrogénica va a seguir sin poder absorber agua. Los niveles de hormona antiurética van a estar disminuidos en el paciente con diabetes incipia central y aumentados con diabetes incipia nefrogénica. Entonces, para diferenciar la hipernatremia por causas renales, si es diabetes incipia o si son otras causas, podemos hacer la prueba de deprimación de agua. O sea, para diferenciarlas no lo hacemos tanto. Así muchas veces ni consideramos esta y casi nada más consideramos esto. Pero, en teoría, la prueba de deprimación de agua, este paciente sí la va a hacer normal. Esos pacientes no. Entonces, así diferenciamos entre diabetes incipia y no diabetes incipia, que están causas renales. Entonces, si es diabetes incipia, ahora para diferenciar entre central y nefrogénica, es damos hemopresina y el paciente reabsorbe agua, si sí es central, si no es nefrogénica. Medimos los niveles de hormona antiurética, si están disminuidos es central, si están aumentados es nefrogénica. Nefrogénica.